buenos días amigos salió un trabajo más este es un contratista nuevo que nos dio este trabajo acá es un master bedroom y eso ya está dándole su respectiva ahora amanecimos casi a como 25 grados así que ahí está poniendo ese silicón porque estaba frizado vamos a ver la dimensión de este cuartito es la entrada lo vamos haciendo aquí el master bathroom aquí tenemos un welcome closet su respectiva bañerita vamos a primear los ceilings ahorita nada más estamos a darle su respectiva lijada así que después de la lijada va a venir el primer así que ahí vamos a utilizar cuando ya esté esto es un primer de ceilings sigan el video amigos seguimos aquí raza ya pueden ver las paredes con su primer saben que ya le dimos la lijada así que ya está el primer ya está el primer pueden ver ahí el closet también ya con su primer aquí también esta parte no la le echamos primer porque ya tiene pintura las paredes las paredes así que estas son las paredes nuevas ya tienen su primer también el ceiling también tiene su primer así que aquí vamos paso a paso aquí está mandando la primera mano a estas ventanas aquí vamos dando raza aquí vamos a ir a pelear para que vean paso a paso como va esto así que ahí estamos seguimos empezamos con la luz del día ya con la luz del día ya con la nos llegó la noche acá así que aquí ya solo nos falta el baseball pueden ver ya todo está terminado ahí ahí quedó ya esto raza vean el baño va a tener que esperar un poco el baño va a parar otro día así que no alcanzo el día pero ahí quedó este ya al centro saludos espero los videos denle al like y suscríbete nos van a ayudar mucho bendición bendición 15 21 21